Vicente Quiñones de Recreo Deportivo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Vicente? Buenas tardes. Bueno, está llegando el final de la temporada y en conjunto con eso también el final de tu contrato. En esa misma línea, preguntarte si has logrado tener conversaciones con la directiva, en la línea de la renovación y cuáles son también tus intenciones de cara a la próxima temporada. Uy, no suelo pensar, por más que sea un futuro inmediato, la verdad que no es algo que me quita el sueño y me preocupe ahora, sino que más que nada estoy abocado en el presente, en el día a día, en el partido a partido. Y después, llegando a fin de temporada, iremos viendo a ver qué pasa. Yo estoy muy a gusto acá. Pero bueno, después, eso no depende de mí nada más, sino que hay decisiones que se deben tomar y llegado a fin de año conversaremos. Pero hoy, te digo sinceramente, no he pensado todavía en eso. Ni si hay otras opciones. Personalmente me manejo así siempre, con mi representante, hasta que no termine la temporada. No nos sentamos a ver qué es lo que va a pasar, salvo que haya otro tipo de situaciones. Pero si no, me gusta mantenerme enfocado en el partido a partido. Y después, cuando llegue el momento de definiciones, veremos. Nos quedó como grupo la espinita de la Copa. Gracias a Dios, el fútbol nos puso una revancha cercana, que no siempre pasa. No siempre pasa poder tener revanchas. Y a veces tenés que esperar mucho tiempo para poder buscarlo. Y en este caso, nos vino rápido. Y después, creo que sí, como dije, fueron dos partidos muy disputados, que se definieron por un gol. Y no te voy a decir por dónde es lo que tenemos que mejorar o cuál creemos nosotros que es por dónde podemos mejorar. Pero sí, yo creo que partiendo desde la actitud y la predisposición que estuvimos para esos partidos de disputarlo, creo que ese es el principio y la base de lo que necesitamos para poder ganar partido.